Vámonos ahora a Yucatán, ahí el gobernador Mauricio Vila-Dosal comenzó su participación en el Congreso Mundial de los Gobiernos Locales por la Sostenibilidad. Este es un foro de alcance global en el que además él reiteró el compromiso de su estado de fomentar acciones transversales en torno a la atención climática, incorporando la equidad social en las políticas públicas. Durante su intervención, Mauricio Vila señaló que para Yucatán el adherirse a los compromisos del medio ambiente es una importante parteaguas para lograr un verdadero desarrollo sustentable de las ciudades y regiones.